¡Y aquí está! ¡Quería más música! ¡Va más música! ¡Elegido del Perú! ¡Esta! ¡Seguimos con más canciones! ¡Seguimos con más éxitos! ¡Seguimos haciendo historia en todo el Perú y el mundo! ¡Y aquí está! ¡Nuestra joya maravillosa de todo el sur! ¡Tina Condori! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Y los chicos! ¡Somos! ¡Internacional! ¡Elegidos del Perú! ¡Lucha de poder! ¡En la fiesta de los carnavales de los Grandes Unidos de Mercado Santa Rosa! ¡Santa Rosa! ¡Santa Rosa! ¡Santa Rosa! ¡Santa Rosa! ¡Aquí en Tazna! ¡Aquí en Tazna! ¡Han nacido! ¡Hola! ¡Viva Ciudad Ramírez! ¡Caño a Provisión! ¡Va de Quidormes! ¡Y ahora! ¡Vamos a ganar baladas y mujeres! ¡Guerden mis ojos! ¡Súba a Dina Condori! ¡Ay, ay, ay! ¡Los gustó nomás! ¡Los gustó! ¡Y ahora sé que es lo más orgulloso! ¿Para qué me vas a llorar? Llorando quiero por tu amor Aunque me duele mi corazón No me olvido de tu amor Llorando quiero por tu amor Aunque me duele mi corazón Aunque me olvido de tu amor ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor me hace causar! No me digas que yo te voy a cruzar Llorando quiero por tu amor Aunque me duele mi corazón Y yo te olvido de tu amor Llorando quiero por tu amor Aunque me duele mi corazón Aunque me duele mi corazón Aunque me duele mi corazón ¡El grupo sin miedo! ¡El grupo sin miedo! ¡El grupo sin miedo! ¡Que siga bailando! Te juro que te olvidaré Aunque llora, que sufra Aunque muera en el intento Pero te olvidaré ¡Ay, vida! Todo está mi corazón Todo está sin miedo como yo ¡Levanta la mano! ¡Aquí, vida! Corazón y decepcionados ¡Ay, vida! ¡Una maldecita! ¡Chicos! ¡Una maldecita! ¡Chicos! ¡Una maldecita! ¡Chicas! ¡Una maldecita! ¡Chicos! ¡Las chicas! ¡Los chicos! ¡Las chicas! ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Los chicas! 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 Llorar no quiero por tu amor Aunque me duela mi corazón Llorar no quiero por tu amor Ay, qué dolor, qué dolor me está a hacer No me digas que yo tengo la culpa Llorar no quiero por tu amor Aunque me duela mi corazón Llorar no quiero por tu amor Aunque me duela mi corazón Llorar no quiero por tu amor Llorar no quiero, sufrir no quiero La gente va a salir Una muertecita, mujeres Una muertecita, varones Una muertecita, mujeres Una muertecita, varones Así que vamos a bailar Vamos a gozar, ciudadano Qué bonito, qué bonito, mira, mira La tradición, la costumbre Se llora en el corazón Ya se la sabe todo, se la sabe todo Pequeños, pequeños, grandes, gigantes ¡Condio, Condio, Condio! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Esa! ¡Echale una cervecita! ¡Echale una cervecita! ¡Echale una cervecita! ¡Condio, señor! ¡No quiera la botella! ¡No quiera el brazo! ¡No quiera la botella! ¡Sí, sí, sí! ¡Vuérase, vuérase, vuérase, vuérase! ¡Todo el mundo! ¡Ajá! ¡Hay nada pasando! Ahora ya no vayas, no me ronas en tus ojos Dicen que no te quiero Si no me quieres, yo no te llamo Dime, dime, yo no me busques Quiero vuestras Anda, vete, yo no te quiero Anda, vete, yo no te quiero Ni a nada más, ni a nada más Los amigos de esa mancha De la amistad Se vienen con su casa, una caravana Interesado Botito, botito Las botitos ¿Dónde está el camarógrafo? Ahí está, ahí está Eso, camarógrafo Eso va a estar conmigo Todos se ponen a sacar el palo Después de empezar ¡Ay, mira, ay, mira! ¡Arriba los grandes amigos! ¡El americano Santa Rosa! ¡Ponte guapo, ponte guapo! ¡Así, así! ¡Que siga la fiesta! ¡Eso, eso, eso, eso! Ya no voy más, no me ruedas En mis ojos, en mis ojos ¡Eso! Dicen que ya no me quieres ¡Eso, dice! Dicen que ya no me quieres ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Burgura! ¡Nada más, nada más! ¡No les salas, compadres! Ya me acordé, ya ¡Eso! ¿Dónde saldrá el señor Wilber? ¿Dónde saldrá Wilber? La familia de Incazzi ¡Séptiles! ¡Con cariño! ¡Arriba los witchis! ¡Arriba los witchis, witchis! ¡La gente va a salir! ¡Hala! ¡Witchi, witchi! ¡Arriba! ¡Witchi, witchis! ¡Arriba los witchis, witchis! ¡Witchi, witchis! ¡Qué se sienta, qué se sienta! ¡Para sabor musical! ¡Un cariño! ¡Como te ríes! ¡Un pasito, un pasito! ¡Como te ríes! ¡Ay, ay! ¡Como te ríes! ¡Como te ríes! ¡Como te ríes! ¡Como te ríes! ¡Ayer me piste y yo me acuerdo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chinita! ¡Esta ríe! ¡Uy, u, 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 u! ¡Qué malo! ¡Hasta me ríes! ¡Que yo me muera! ¡Sí, sí! ¡Qué malo! ¡Hasta me ríes! ¡Que yo me muera! ¡Qué cosa! ¡Hasta me ríes! ¡Que yo me muera! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Salud, salud, saludos a todos, saludos, saludos, saludos Quiero que toquen, ¿eh? Saludos, amigos Con la mano salida, la mano salida Esa es mi gente Bueno, hoy se ríe Mañana llorará Porque toda la que se hace es cierto Llorando se para Igualito, igualito Si no lo hago, padre ¡Vuela la cintura, vuela! ¡Vuela la cintura, vuela! ¡Vuela la cintura, vuela! ¡Esa! Las chicas guapas, papacitas Los amigos Los amigos de Nueva Especilla ¡Esa fue que sí! ¡Va la riva! ¡Va la riva! ¡Va la riva! ¡Va la riva! Salud con la chela Salud con la sed ¡Ahora! 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 Al verme triste abandonar ¿Quién es tan malo? Como te ríes, como te aburrías Al verme triste abandonar ¿Quién es tan malo? Hasta prefieres que yo me vacía Hasta prefieres que yo me muera ¿Quién es tan malo? Hasta prefieres que yo me vacía Hasta prefieres que yo me muera ¿Quién es tan malo? ¿Quién es tan malo? Eres hincha del Barça, vamos, en eso ¿Dónde está la gente más arriba? La gente más arriba al fondo Con la bandida arriba, la barra arriba, todo mundo, todo mundo Y la palma se arriba ¡Eh! 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 La palma se arriba ¡Eh! 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 ¡Bazor! La Ronda Pazanera Que siga moviendo, que siga bautando, que siga rozando La ronda más alegre, la ronda más alegre, la ronda más alegre Arriba los compadres, como siempre los compadres Y salud En todas partes andas diciendo Que mi cariño no te merece De mano En todas partes andas diciendo Que mi cariño no te merece Que mano Tú me quieres, yo te quiero Tú me quieres, yo te quiero Y nos vamos, nos queremos ¿Me abrazas? No, que te abraza y me ayantina Ay, ay, ay Eso sí, esa vueltina, esa vueltina, esa vueltina Dale, 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 dale Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Ay, 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 ay Muévenla así, muévenla así, muévenla así Como baila la bailarina Esa cintura, 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 cintura Ay, 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 ay Y se hace su vueltina A mí me gusta como zapate Zapateadito, zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Ya sea, va a ser bailarina Por favor, pide, no hay sexo de mi Un ratito Ay, 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 ay Así, 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 así Muévelo así, muévelo así Muévelo así, muévelo así La gente hermosa que está por el fondo Muévanse, 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 muévanse Qué bonita está la fiesta Qué bonita está la fiesta en los carnavales Con la gente bonita del mercado de Santa Rosa Con el talco Ajá ¿Dónde está la serventía? Los witchis arriba Los witchis arriba Los witchis arriba Los witchis arriba Todo el mundo Bainando Gozando Bainando Gozando Sí, 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 sí Para nosotros hermanos músicos Compañeros del arte Saludos a todos Yo sé que están ahí compartiendo Cochividad Y amor Los witchis arriba ¿Te escuchraron?" Baila Si O a sí Yo sé que estoy Internacional ¡ PLAB trabajando en los carnavales! ¡V kupiendo en los carnavales! Gracias.